Bueno, estamos de vuelta en nuestro querido Egolancito Veis que tengo el inventario lleno de espadas y de mierda rota Y es porque, como os digo, estuvimos raideando Bueno, raideando, muy entrecomillado, muy lamentable Pero raideando, sí Así es que yo prefiero vivir feliz y que nos raiden Si nos van a raidear igual Prefiero vivir feliz, en una casa bonita y con espacio Que vivir así y que nos raiden Aquí teníamos toda la chatarra ¿Dónde está la chatarra, tío? Yo dejé toda la chatarra ahí ayer Ahora seguro que está mezclada en algún sitio O no sé Hay una oruga también Vale, me voy a reciclar alguna cosilla ¿Mis patatas? Oh, shit Mis patatas han crecido Voy a poner a hacerse más, ¿vale? Sé que estoy gastando comida, que ahora no me hace falta Pero que las patatas siempre te dan más semillas de las que... De lo que es la patata, ¿sabes? Oh, hay caja ¿Y esto? Con eso termino Voy a dar un envoltio por ahí ¡Suscríbete! 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 No hay nada Aquí no hay nada porque se lo han raideado O porque lo han dejado así ¡Ja! Eso no me lo esperaba Va, hay un avión, ¿eh? Dime que vas a tirar un dropeo Sí, sí que está tirando algo Voy a dejar la chatarra primero, ¿eh? Que es la manera de farmear Y eso hay para reciclar después Muchas veces la gente va a pelearlos Pero otras Lo dejan tal cual Lo que pasa es que en el cielo de la noche se verá un poco Pero no mucho Está hablando Ibai Pero es que ahora no me puedo parar Ibai ¿Luzu? Aquí estoy, compañero ¿Luzu? Uf ¿Qué tal? Me acabo de pillar ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Me acabo de pillar un drop que había en el otro lado de la costa He llegado al primero Me he llevado una ametralladora Un casco, munición, explosivos Y he dejado ¿Qué listo eres, Luzu? He dejado una lombriz Luzu, tú siempre has sido muy listo, tío ¿Qué listo has sido siempre tú, Luzu? Es que tú siempre has sido muy listo, Luzu Muy pillo, tío, de verdad ¿Qué tal el día, Luzu? ¿Todo bien? Bien, he estado farmeando Mi hijo, sí, mi hijo bien Te llama ¿Te llama papá? Te llama papá Todavía no habla, tío ¿Todavía no habla? Claro, tiene nueve meses No es el hijo más listo del mundo, ¿no? El que tienes tampoco Yo con nueve meses Hacía streaming ya Ya, por eso te va tan bien Mentalidad de tiburao Sí, sí Yo con nueve meses invertí en un rude golem de Willy Joder ¿Puedes dejar los golems de Willy? Déjale que haga lo que quiera ¿Por qué te ha entrado por los golems? A ver, déjame ¿Qué coño? Déjame que pase Que tengo que pillar Tío, pues que quiero Joder, tío, de verdad Déjame pasar tú Manitas de papel Manitas de papel O tener manitas de papel, tío A ver No me digas que está el helicóptero ya afuera, tío Ibai, vámonos a matar peña, tío Porque tenemos que farmear Sí, pero déjame hacer una cosita Bueno, Luzu, estamos preparados Para hacer lo que tú quieras Podemos ir a objetivos neutrales Podemos buscar drops Podemos raideo Podemos hacer de todo Yo creo que tenemos que simplemente Mantener la calma Si vemos un equipo grande Nos vamos Si vemos uno, dos Por ahí y tal Somos dos, correcto Ibai Ibai, mira Mira que atardecer Mira que preciosidad Esto es impagable, eh Esto no lo paga el dinero Esto es impagable Luzu, mira estas sombras Pareces un tío supergigante, tú ¿Qué le pedirías, Luzu A la vida Ahora que estás aquí Viendo el atardecer? ¿Qué le pediría a la vida? Que siga tal cual es O sea, yo tengo la vida Ahora mismo A ver, siempre puedes encontrar cosas Que me gustaría tener no sé qué O me gustaría tal No, no A mí que siga la vida Tal cual está yendo Para siempre ¿Y tú, Ibai? Estoy de acuerdo Yo también pediría Lo mismo Que sea tal cual Y salud para nuestras familias Y para el chat Menos a uno Que he visto por ahí Que no me cae bien Bueno, dos Menos a tres Serán unos cuantos más Que hay muchos subnormal Menos a cuatro Vamos, Ibai Vamos a matar El de noche Luzu Vlogs Uy No puedes luego Poner por nada ¡Hostia! ¡Hostia, Ibai! Tonto Hostia, hostia, hostia Hostia, hostia, hostia Mátalo, Ibai ¡Ibai! ¡Ibai! Ibai, que me mata ¡Que me mata! ¡No, que me mata a mí también! ¡Que me mata a mí también, Ibai! No me lo creo, tío No me lo creo Hablando de gilipollas ¿Tenemos alguna cama por aquí? ¿Qué coño? Aquí tengo una Ahí voy No me lo creo, tío No me lo creo Somos auténtica Morraya Ah, eso es de Ibai No, no, no Esta no es la mía ¿Y la mía? Ah, la mía está aquí Vale Y ahora, espera Me falta el arco ¿Tendrá Ibai mi arco Y yo tengo su ballesta? Dime ¿Mi cadáver? ¿Aquí? Aquí está Creo que tengo tu ballesta Y tú tienes mi arco No, yo he llevado ballesta y arco Ah, vale, vale He perdido mi arco, tío Luzu Dime Ha pasado por aquí un coche Ya lo he visto Lo he visto Ah, lo has visto Sí Eh, ¿has looteado al oso? No Si los no ha muerto Si los no nos han matado Bueno Ah, y entonces ¿Cómo estás ahí, primo? O sea, pensaba que habías venido Lo has rematado Y has looteado Ya se había marchado Se ha ido de aquí Suele campear los sitios Ese cabrón nos ha matado Y se ha marchado Ya, ya, pero coño Vaya bug, ¿sabes? Mira ¡Mira! ¡Mira! ¡Hijo de puta! ¿Qué? No, espera, Luzu Que nos mate ahora Mátalos ahora Rau Rau Venga Mierdas Osito Se lo han cargado los del coche Es que le hemos dejado la mierda Al oso No, no, la habíamos dejado Debilidadísimo Sí, pero y no la ha looteado Yo creo que a una flecha Según me dicen Son entre 5 y 6 Pues yo creo que me he metido 4 o 5 La verdad Ay, Luzu En vez de huir Tenemos que pegarle 100% ¿Sabes? Quitar y pegarle Porque aunque te quite mucha vida El otro lo remata Yo empecé a correr No sé por qué Si yo le estaba pegando A full Estamos yendo a algún punto ¿Sabes a dónde vamos a ir? ¿Sabes a dónde vamos a ir? Vamos a ir a las letras de Egoland Porque nos van a traer suertes Esa suerte Nos van a hacer encontrar gente ¿Ves las letras de Egoland En medio del mapa? Venga Las marco ¿Dónde pone Egoland? Sí Joder, yo era un jabalí Lo que me faltaba Es que ahora nos mata un jabalí ¿Sabes? Rápido, rápido, rápido Ibai Has perdido un drop, ¿verdad? Sí, tío O sea, sé en qué posición Estaba cayendo Pero no lo veo ya Así que no sé si Igual te ha caído Habrá caído en algún sitio Vamos a seguir Porque igual lo vemos ¿Sabes? Pequeño de lo peito Shhh Hay alguien ahí Hay alguien ahí Y intenta no decir nada Vamos a acercarnos a la casa A ver si le vemos Si oyes pasos dentro Vamos a esperar hasta que salgan Y ve agachado Porque no se hacían ruido Eso es Operación Abrir la lata Ay, Ibai De verdad, ¿eh? Qué susto me has dado Pero gilipollas ¿Qué pasa, Ibai? Está adentro, está adentro Está adentro, está adentro Ibai, Ibai, Ibai Nia, te mandamos un beso Vamos, vamos, vamos ¿Has floteado? Sí, pero no tenía nada, ¿eh? Pero bueno, ha sido divertido Nada, tenía una ballesta ¿Quieres una ballesta de coloritos? Nada, da igual Cada tal, tú apartes de Nia Me siento mal A ver, a estas alturas Mira, pumba Cuidado, cuidado Hostia Es que no podemos no matar A toda la gente, ¿sabes? Tenemos que dejar esa mentalidad Ibai Porque a nosotros El que se nos encuentre Mira, por ahí va alguien Por ahí va alguien Ibai Corre, corre, corre Vamos a pillarle por el flanco Va, todo Hostia Chao, Bobby A ver, a ver Me tengo que curar Bien, Ibai, bien Estamos intocables, ¿eh? Me voy a llevar esto, esto, esto Luzu, vámonos rápido Luzu, vámonos rápido Ibai, lutea, por Dios Por tu vida Luzu, pilla tú el lute Lutea, que yo no tengo mucho espacio tampoco Hostias Vamos, vámosle ¿Quieres pegar algo más? No, así vamos bien Aquí a mí casi me pone fino, ¿eh? Me ha pegado un par de tortazos buenos, tío Mira, esto lo voy a tirar Es hora de volver a casa y dejar cosas Ibai Vamos a hacer una cosa Vamos a intentar encontrar una barca ¿Tú le has dado alguna flecha? Sí Pero tú le has dado el que más Cien por cien, ¿eh? Vámonos, Luzu A ver si vemos una barca, ¿vale? Vamos a acercarnos ahora al poblado pesquero Y vamos a ver Bueno, y tener que ir ahora por un esto, Luzu No sé, ¿no? Tener que ir ahora por un barco Ir por la mitad del agua con un barco Hay un barco A lo mejor no eres No me jodas Vamos en barco ¿Tienes combustible? Tengo combustible Soy el puto chanquete, Ibai Y te voy a llevar a casa Empuja Ah, vale, vale, vale Te empujame Empujame Espera, eh Espera, que no te puedo empujar, tío Vale Ya estamos, ya estamos Luzu, un segundo No le des todavía Que necesito poner una cosa No le des todavía, Luzu A ver, pon La última vez que Ibai y yo Estábamos en un barco Ocurrieron cosas Que han pervivido A lo largo de los meses Arranca, bebé Allá vamos, Ibai Ibai, te he mentido No te llevo a casa Te estoy llevando a la Petro Ta, ta, ta Oye, oye, oye Kiko Rivera Está sin equipo Necesita equipo Estoy Ibai, deja de hacer Deja de hacer roleplay Estoy dispuesto A dejar una vacante En nuestro equipo Para que se una Kiko Rivera Yo no quiero ir a casa ¿Qué pasa, Luzu? Yo quiero quedarme aquí Viendo Este atardecer contigo Para siempre Yo también Me da igual Rust Me suda la polla el evento Oh, Rust Que Ibai te estaba diciendo Dile el cuadrante a Kiko Creo que puede Creo que puede ser Una adhesión a las divinas Dile la localización No, no, no Pero por privado ¿Dónde está nuestra casa, Luzu? Luzu K6 Mucho frío, tú ¿Qué cojones? Ya estamos Ponte en susurro Ponte en susurro Vale, estoy, estoy Objetivo, entrar por la puerta De casa, eh O sea, si puedes No te pares Oh, está Barbe fuera Ah, será Kiko, ¿no? Barbecue Hombre, ¿qué pasa? Hombre, Kiko ¿Por qué no ha respondido Barbe, tío? Aquí estamos Es que hemos venido en barco Es que estaba hablando con Kiko Ah, era Kiko, coño Joder ¿Qué pasa, Kiko? ¿Me vas a matar otra vez? No tengo nada Acabo de aparecer Porque me mató Failing O sí O fieling O fielito lindo Ah, fieling Fieling, fieling Voy a dejar cosas en casa Y ya estaba un poco harto del equipo Y he puesto por ahí A ver si alguien me afectaba Y tío, pues aquí estoy Entra si quieres para dentro Pilla algo de comer, Kiko Que te veo los huesos, tío Pero ¿cómo entro? No tengo No puedo entrar Ábrele la puerta, sí Ahora me he quedado fuera Entra ahora, dale No puedo, coño Que están ahí las dos puertas Y pegadas Y pegadas Tienes la primera o la otra Ahora, Kiko Ahora, ahora, ahora Ahora, ahora, ahora Ahora, Kiko, coño Te estoy partiendo el culo A ver, espera Lo primero Lo primero es lo primero Toma ropa A ver, ponte algo Ahí Come algo, Kiko, coño Que si no te vas a molir Vale ¿Ha perdido un momento? Enséñame un poco la casa Luzu Para más o menos saberla Por aquí tenemos los hornos ¿Vale? Esta es la zona de fundido Si entras por aquí Tenemos la cama Es cama comunitaria Dormimos todos Con el culo pegado En la cara del otro Vale Aquí tenemos los cofres Yo gran hermano Eso es Aquí tenemos Los cofres valiosos Bueno, ahora mismo Están llenos de mierda Pero Estos son los que no se tocan ¿No? Sí, no Aquí puedes venir a dejar cosas A pillar alguna cosa Si abres alguno, por ejemplo Pues puedes ver Aquí tenemos piedra Aquí tenemos Costura y cosas Para hacerte ropa En otro ahí No sé qué Pues tú vas mirando Y vas viendo a ver qué Vale Y toma esto Que no tienes arma tampoco Vale Toma la maza Por si acaso Tengo nada, tronco Si dije Hostia Tíramela más lejos Cabrón Entonces ven por aquí Ahí está Esa puerta Que hay aquí detrás Espera ¿Ves esta puerta? Esta no lleva nada ¿Vale? O sea, esto es un laberinto Para que la gente que nos raidee Tenga que romper 15 puertas Y no les lleva nada Vale Pero va a dar a la calle ¿No? ¿Te refieres? No, es que no da ni a la calle O sea, da a otra pared Joder Y ahora si subes por aquí Vale, aquí arriba Aquí tenemos los hornos Tal Si subes por aquí Agáchate Para poder pasar Que si no te pegas con el techo Así Joder Si vienes por aquí Tenemos la chimenea De chill Unos cuantos cofres más Hola, qué guapa, chaval Qué guapo Esto no estaba Yo no tenía esto En mi casa antigua Mira, 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 mira Ándale Aquí te sientas Después de un día duro La chimenea de cantora, chaval Después de un duro día de trabajo Te sientas a contar tus historias Tal Aquí hay unos cuantos cofres más Con más mierda Que estamos por organizar Y luego Arriba Vale Acá hay más arriba Sí, arriba Síguenos Espérate Tienes que pasar agachado La zona de cachimbas Hasta aquí La zona de cachimbas Mira, esto es el panic room La zona del medio Esto es el panic room ¿Vale? O sea, si algún día Te ves en problemas Te metes aquí Y aguantas con la ballesta cargada Vale, vale Y después aquí arriba Está la mesa de reparaciones La mesa de investigación Y la mesa de trabajo Que sirve para hacer cosas Un poco más avanzadas Ah, joder Vale, ¿eh? Vale, aquí esto ¿Qué es? Una lupa Esto es la azotea Aquí es donde hacemos las fiestas Eso es Aquí las fiestas Está en proceso también La azotea de las fiestas Kiko, aquí cachimba Y nada, esto es nuestra Mira, la risa y la fiesta Pues oye, chicos Muchas gracias por aceptarme Lo que deberíamos hacer, Kiko Es raidear con Bueno, Luzo Lo que deberíamos hacer Es raidear con Kiko Para que aprenda, tío ¿Sabes lo que deberíamos hacer? Montarnos en la barca Buscar a alguien por ahí Raidear es atacar Sí, o sea, atacar una casa Correcto, sí Atacar una casa Sí Vale Kiko, tú imagínate, Kiko Que aquí Aquí donde estoy yo Hay un enemigo ¿Qué harías? ¿Le dispararías? ¿Cómo? ¿Cómo es? A ver Ahí está, ahí está Mira, mira A ver, dispara A ver ¡Ese es mi Kiko, coño! ¡Ese es mi Kiko, muerto! A ver Toma Toma Escúchame Y la flecha esa No la podemos coger ¿No? O eso ya desaparece A veces sí A veces sí que la puedes pillar La flecha sí la puedes pillar Sí A ver, Kiko Toma Un arma para un hombre Vale Vale Hace falta botas también, eh Para 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 Kiko Hace falta botas Qué guapa Esta está guapa, eh Esa la recargas con la R Esta está guapa Vale, la ballesta Está recargada ya Vale Mira, Barbie Pues ya estás full equip, Kiko O sea, te faltan unas botas Vas arco Arco y ballesta Oye Oye Hoy cambia Hoy cambia la era O algo Barbe, que era un saludito Sí, a las 7 y media Tú, tío, siempre me saludas igual Porque te quiero, Barbe Desde aquí mola Porque desde aquí Nos ganamos pa' verlas De Franco He conseguido una refinería pequeña, tío ¿De lujo? Bueno, de chafas, Kiko Hay que tener cuidado Porque ayer Nos raidearon Nos raidearon la casa entera Con un helicóptero Tú Lo pararon en el techo Se fueron bajando la gente Y nos raidearon toda la casa Nos robaron todo Tío, ¿los administradores? No El equipo de menos 13 Que están Bueno, están ahí en la nieve ¿Ves la nieve que hay en este lado? Pues por ahí hay una casa Sí Que no se ve desde aquí Y esos son el típico equipo Así como un poco tryhard ¿Sabes? El de Grefg No, el de Grefg Está todo el rato matando a la meña Sí Hay unos cuantos equipos así Que son como más tryhards Y luego estamos nosotros Que somos un poco más Rollo comedia ¿Sabes? Yo creo que lo único que necesito Ahora mismo es Sí, comedia, yo también Yo quiero reírme Pasa por ahí Eh, Kiko ¿Quieres chocolate Pero del de comer? Chocolate Preferiría el del otro Pero bueno Chocolate del de comer Se la gilipollas Kiko, deberíamos ir a buscar Peña por ahí Para que aprendas un poquito Venga, vamos a ver Hoy hemos tenido una tarde Productiva Lo metes Te noto Vale No preocuparos por mí Que yo no vengo de mala fe A ver qué dicen Ibai, te oímos Te oímos Barbe, a ver qué dices Que te estamos oyendo desde arriba ¿De qué mierda sirve el susurrar, tío? Bueno, comediante ¿A dónde vamos a ir a matar? Pues vamos a ver qué dicen estos ¿Vamos a hacer algo neutral? ¿Con Kiko? ¿Un metro o algo? Vale, podemos hacer metro Kiko, no te preocupes Lo que pasa Lo que pasa es que aquí Mi colega Ernesto No le gusta mucho El mundo de la tele y tal Y no le mola No le mola Es un tío más No le mola No le mola No me gusta ni la tele Ni la música Ni el de luz Ni la salsa de luz No me gusta nada Bueno, pero la salsa de la barbacoa Sí te gusta, ¿no? Es así, ¿ves? Es así Muy bien, Kiko Pues ya está Pues imagínate Que soy un muslo de pollo A la barbacoa Ya está Eso sí, eso sí A ver, ¿os hace falta flechas alguno? Ernesto, muévete Porque tengo de sobra Y voy a ir a dejar Eh... Yo no tengo Toma, ahí tienes Dale flechas a Kiko, por favor Yo vengo a conocer Peña A divertirme A hacer un poco de show A hacer un poco de teatro Que al final esto Pues un poco de teatro Tienes que meterlo Y... Y deberías pinchar un día En algún bar de Rust Unas botas Ah, bueno Te podemos enseñar el bar Que está en construcción El bar Coñote No es coña, ¿eh? Se llama así El bar Coñote Ah, ese me da... Me lo dijeron ayer Me lo dijeron ayer Pero... Pero cuando esté terminado ¿Sabes? Cuando esté terminado que vaya Kiko, toma botas Las tienes ahí Vale, vámonos Pilla eso y vámonos, Kiko Ah, mira Oye, chavales, chavales Chavales Es que estoy jugando Chavales, chavales, chavales Está cayendo un drop ¿Queréis ir a por él? ¿Queréis ir a morir? Vamos, vamos, vamos Llegamos, llegamos ¿Dónde está? Sí, está ¿Ves ahí en el cielo En doscientos? Está en el aire ¿Y por qué no hemos cogido...? ¿No tenéis...? ¿No tenéis el coche todavía? No, tío Lo tiramos... Lo tiramos por un acantilado ¿En serio? Por dos, de hecho Dos acantilados ¿Ahora? Oye, vamos en el globo Hace frío ¿El globo se puede ir? Sí, sí Un segundo Hace frío El globo, que así Kiko lo ve Espera, por el otro lado Ven Es que no tenemos mucho Se aguanta bien, ¿no, Kiko? No tenemos mucho combustible ¿Dónde estás? Kiko, aquí en la cabina ¿Qué te has metido en el globo? Espérate Aquí, Kiko, rápido Montaros, montaros Montaros, montaros rápido Monta, 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 Kiko ¡Hala, qué guapo, chaval! Qué guapo Esto es la hostia ¿Eh? ¿Has pillado eso, Barbe? ¿Qué te lo habías visto? Ernesto, sube Oh, tío, qué guapo Qué guapo ¿Quieres montar, Barbe? Qué guapo, chaval En un globo Se ha quedado sin combustible Tenemos que ir a buscar bidones rojos Y volvemos y nos lo llevamos Podemos ir al globo Luzu, podemos ir al globo, ¿eh? De una Pues... 20 tira, ¿eh? Tengo 25, de hecho 30 tengo Claro Vamos a cruzar A esta zona Vamos al globo, tío Venga, vamos Y puedo hacer más No, no, es que tengo 50, Luzu ¿Dónde se han ido? Estos dos son tal para cual, ¿eh? En el juego Que te pierdes, Ibai Vamos, Luzu Mírales Es que os decía A Ibai Le viene bien tener un Kiko en el equipo, ¿sabes? Uh, ahí está el globo, tú A ver, espera, Luzu ¿La gasolina no se mete? Arriba, donde pone combustible ¡Ay, ya te gusta la gasolina! Va, 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 va Oye, está muy guapo el globo, ¿eh? Te lo digo, ¿eh? ¿Se puede más arriba? La bandera te muestra la dirección Solo se mueve para arriba Es que los globos solo se pueden subir y bajar A ver Apago Y ahora vamos con el flow Y ahora prendemos Que nos pegamos contra la antena, tú Que nos vamos a pegar contra la antena ¿Cómo se sube más? Cuidado, 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 cuidado Que vas para la antena, ¿eh? Muévelo, muévelo, Luzu Que no puedo moverlo Que no se mueve Está atrás, aquí, aquí, Ibai Cuidado, cuidado Que no puedo subirlo más Que está encendido Esto es gas O sea, tiene que hinchar La... ¿Sabes? No sé cómo moverlo Bueno, pero... Sopla, sopla, Luzu Que sube, coño Ah, mira Porque ahora cambia el viento Vamos a bajar a esa casa, amigo, ¿eh? Y le encanta Hostia, 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 hostia ¿Qué? ¿Cómo se sube? Creo que ya sé conducirlo Cuando bajas, cambia el viento Y tienes que estar todo el rato O no No lo sé Sube, sube, sube Baja, baja, baja Monta, monta Sube, venga, vamos Espera ¡Ah, Ricky! ¡Ricky! Kiko Kiko ¿Qué has hecho? Me he ido, tío Pues irme del equipo Porque estaba cansado ya Te lo he dicho Te lo he puesto por aquí Antes Va a buscar nuevos horizontes, tío Y me ha cogido Me ha cogido Me ha adoptado Me parece correcto Pensaba que te has enfadado algo Digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué hemos hecho? ¡No, no, no! ¡Qué va, qué va! No, pero estaba solo Es que estaba solo, Kiko, tío Me ha cogido equipado ya, macho Voy conduciendo No, no, me encanta Me gusta haberlo integrado Sí, señor A la verdad que el Globo Le ha gustado Pero pensaba que iba a ser más espectacular Ricky, ¿tú sabes cómo se conduce esta verga? O sea, ¿se puede dirigir? Sé explicarlo Pero no sé conducirlo Pero lo sé explicar Mira, la banderita esta del viento ¿La ves? Sí No para de moverse De izquierda a derecha Ah, ya sé lo que dices Vale, vale, vale Cuando estés mirando a la dirección Vale, vale, vale Os voy a llevar a casa Ya sé cómo hacerlo Si lo apagas, baja, ¿no? Sí, pero lo que haces es Se mueve hacia el otro lado Y lo enciendes otra vez Se va a bajarlo cuando se vaya de ruta Exacto Tal cual Si se desvía mucho, ahí está Lo apagas y lo vuelves a encender Ha estado guay Pero no es una cosa espectacular Joder, pero es muy difícil, ¿eh? ¿Cuánto lleváis en el globo? Eh, 80 120, yo creo ¡Hostia, Kiko! ¿Qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿Pero esta traición? ¿Kiko? 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 No Ibai es como el diablo rojo Que se te pone en el hombro ¿Kiko, vente? ¿Quién es? ¿Quién es? Ibai Pues yo, Luzu, yo otra vez ¿Quién va a ser? Joder No me lo creo Luzu, pilla tú el loot Qué mala suerte tiene esta chica, tío No me lo creo Sí, pero iba equipada, ¿eh? Iba con cosas Qué mala suerte tiene siempre, tío No me lo entiendo Ah, no, no Espera, espera, espera Cris, te hemos dejado las cosas Te hemos dejado las cosas ahí Píalas, píalas Hemos piado Hemos piado Hemos piado algún impuesto Perdona, perdona Que no sabía que eras tú No sabía que eras tú Te hemos quitado algún impuesto Yo pensaba que éramos amigos Después de lo de ayer Sabía que eras tú, amiga Que no sabía que eras tú No, no, no Ya veo que aquí amigos hay pocos No me esperaba esto de aquí Espera, espera Que no te Que no sabía que eras tú Cris, Cris Para un momento, para un momento Vámonos a casa, tío Hola Bien, bien, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buen día hoy Hemos hecho de todo, Axo Hemos matado, hemos robado Hemos montado en globo Bien, 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 bien Y qué vídeo de luz vamos a ver ahora Una maravilla ¡Suscríbete al canal!